Es primero de diciembre, estamos estrenando mes, y vean qué interesante, justamente, estrenando mes nosotros, y nos dicen que llegó Santa, pero a Cartago, nada más que no es Santa, es Daniela. Sí, qué lindo, bueno, y dicen que por ahí fue la encargada de hacer la magia, ¿verdad? Ah, sí, ella directamente. Sí, 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 ahí con sus contactos y todo, ¿verdad? Pero lo curioso es que este de Santa no anda en trineo, no, no, él quiso buscar, pues, mecanismos más amigables con el ambiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es posible verlo en bicimoto, por ejemplo. En bicimoto, perfectamente en bueyes lo podemos encontrar. En bicicleta, también. Haciendo ejercicio, porque ya como que la pancilla estaba como un poco grande. Sí, pero entonces está en patineta, seguro lo ve uno. Ah, probablemente, si es que este Santa está muy carga. Bueno, lo cierto del caso es que no importa el medio de transporte, pero de que este Santa o esta Santa se la juega llevando alegría a todos los pequeños de su comunidad, lo hace. Sí, ay, qué lindo. Así que vamos a ir a conocer a este colacho o colacha allá en Cartago. Daniela, desde hace 10 años, escribe una carta con destino al Polo Norte. En esta pistola hace una invitación al famoso Santa Claus. La idea nace porque mi mamá era antes el protagonista, mi mamá, Marielo Sánchez, era el protagonista. Por problemas de salud, ella no siguió, entonces me lo heredó a mí. Ya yo abarco prácticamente 10 años de seguir este personaje, todas las épocas navideñas. Tras varias horas de viaje, llegó el famoso colacho a la vieja metrópoli. Cuando ya yo estoy en el personaje de Santa, para mí todo cambia, o sea, todo se vuelve como una fantasía al ver que uno va por la calle. Santa, confites, Santa, jo, jo, jo. Para mí eso es una gran, gran emoción. A sus 39 años, Daniela se transforma en colacho con un solo objetivo. La idea nace desde que veo la ilusión de los niños a donde me están esperando. Me pongo mi uniforme de Santa, mi personaje y me dirijo a ellos porque yo sé que eso es una ilusión para ellos muy grande. Es una alegría muy grande para ellos. Pero este santa no usa trineo. Este santa anda en las carrozas, anda en el tren del payasito alboroto, anda en bicimoto, anda en bueyes, anda en cajones de vehículos. En todo lo que usted se pueda encontrar, este santa se monta y empieza a dar alegría en todo el pueblo. En las calles es donde lleva alegría a niños y grandes. Las personas la llaman a ella, ella me involucra a mí y podemos motivar y podemos ayudar a esas personas y hasta dar un poquito de alegría. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Quieren dulces? Sí. Sí, vengan. A Chiquillo les encanta la verdad, les encanta el ruido, les encanta la forma, el colacho y la muchacha es muy amable, fue muy linda la verdad. Y aquí está comiéndose el confite. Son más de cinco comunidades que visita esta colacha llevando confites y buena música. Aquí es disfrutar el momento, disfrutar el día a día, ser feliz y hacer feliz en lo personal para mí, porque esto me llena a mí de mucha felicidad, tanto de ver a mis hijos y a todos los chicos que me esperan con esa gran ilusión. Daniela no deja morir una tradición que hoy es aplaudida y esperada por todos sus vecinos. ¿Y será que esta colacha motorizada me regala un confitillo? Claro, pero vamos y me ayuda, porque Santa ocupan duende. O sea, está diciendo que yo soy uno. Vámonos. ¿Y dónde toca montarme? Acá atrás. Bueno, y de ahí vean, yo voy a sumarme a esta linda actividad con esta colacha y de ahí, tal vez me dé un confitillo por ahí. Luzania, Ginés, tal vez les lleve uno allá al set. Claro. Y aquí nos montamos y nos vamos a seguir llevando alegría. ¡Nos vemos! ¡Oh, oh, oh! Danita, ¿dónde están los confites que mandó Felipe? A ver. Porque si nos hemos cortado bien. Ah, que no los mandó. Muy bien. Acaban de decir que no los mandó. Que no los mandó. No, no los mandó. O sea, el que se portó mal fue Felipe. ¿Se los comió Felipe? Yo creo que fue eso lo que pasó. Ay, Felia, qué barbaridad. No, pero vea, nos endulza solamente saber que Daniela está sacando adelante la tarea en la misión Colacho 2022. Porque yo me imagino que no solamente es esta capacidad de ponerse el traje, de meterse en el personaje, sino es esa parte de interactuar con ellos. De sacarles ese brillo en los ojos cuando llegan los niños con toda la ilusión, ¿verdad? Ya sea que lleguen en bueyes, que lleguen en bicimoto, que lleguen en chancho, en lo que hay ahí en el camino. Bueno, para poder entregar cada uno de estos pequeños detallitos que están cargados de amor. Y estamos hablando de una acción que no es motivada por una emoción del momento, ¿verdad? Porque ya Daniela tiene 10 años de hacer esta tarea. Una tarea que hace, aunque haya un día bueno, un día no tan bueno, siempre para esta época. Ella se encarga de llevar alegría a todos los pequeños de su comunidad. Y yo digo que también hasta los más grandes, ¿verdad? Porque a qué padre de familia no le va a gustar ver a sus hijos felices, ¿verdad? Y con las ganas de que le den ahí un confitito, ¿quién no, verdad? Así que bueno, siga llevando muchísima alegría, Daniela, a todas las personas de su comunidad.